No puedo permitirte salir de aquí con esta reliquia ¿Tiene algún punto tu discurso, Prime? Únete a los Autobots y ayúdame a terminar con este conflicto para siempre Eso ya lo sé, Prime Pero no tengo pensado dejarte otra opción ¡Tu puntería es mala! Eso es cuestión de perspectiva ¡El suelo! ¡Hum!